Quisiéramos que Cucu nos hablara sobre su experiencia personal un poco, de la relación que existe entre Cuba y su emigración desde su punto de vista personal. Yo creo que es buena, sobre todo a los que apoyamos la soberanía nacional, los que defendemos este país y nos sentimos bien cubanos. Yo creo que deberíamos hacer en esta conferencia una carta y firmarla a todos los que estamos aquí y pedirle a Obama de que cambie la ley del bloqueo. Lo que creo que Obama tiene un plan muy fuerte con la política interior de Estados Unidos y no creo que ha tenido tiempo de pensar en Cuba. Como se ha dicho aquí en la conferencia, también Cuba no es un punto importante. Para él y este país necesita ese cambio. Bueno, eso yo lo dije en la prensa muchas veces, el riesgo de vivir en un país demócrata. Tienes que tolerar la decisión de la Junta, de la escuela, que además yo al final me enteré de que en realidad el 85% de la población en Union City no son más cubanos. Era totalmente una cifra que era ridícula. Eso eran muchos años atrás, pero ahora no. Ahora los cubanos no son la mayoría más como eran antes. Y creo que fue una cosa política, digamos. Y yo soy un artista. Yo creo que como artista el mensaje que nosotros debemos llevar es de cambio, de paz, de lo mejor para las nuevas generaciones. Y por eso estoy aquí, apoyando esta conferencia, porque creo que el bloqueo hay que eliminarlo totalmente. ¿Y tienes planeado hacer el grupo 100 en Cuba? Sí, estoy planificando hacer una gira por aquí y traerle mi música al pueblo cubano. Yo soy Cuba y Cuba somos todos nosotros. Sí, estoy planificando hacer una gira por aquí.